Estudia en USEN por su prestigio y calidad académica. Aquí puedo ser amigos y futuros socios de trabajo. Una universidad donde nos formamos con valores cristianos. En USEN, lo que enseñamos, seguimos aprendiendo más. En la USEN estudiamos para construir una Honduras mejor. Tu futuro éxito está en la USEN. Estudia y triunfa en la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio USEN. Matrícula abierta del tercer período del 2014 en todos nuestros campus y centros asociados a nivel nacional.